Las autoridades investigan si bandas organizadas dedicadas al robo estarían suministrando sustancias psicoactivas a los habitantes de calle para inducirlos al delito y luego comercializar los elementos hurtados fuera de la ciudad. El tema del habitante de calle ha marcado en un alto porcentaje el tema del hurto aquí para los barranqueños. Sin embargo, la cadena criminal de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo nos lleva a que no es simplemente el habitante de calle sino que es quien le compra estos elementos hurtados a este habitante de calle. Ahí es donde nosotros como Policía Nacional y con Policía Judicial estamos apuntando a nosotros no simplemente capturar al que raponea, no simplemente capturar al que roba o a este habitante de calle que está robando, sino verdaderamente llegar nosotros a capturar a las bandas porque son bandas delincuenciales que están trabajando aquí en lo que tiene que ver en comprar lo robado aquí en Barranca Bermeja y cómo le están pagando al habitante de calle, pues no le están pagando ni siquiera con dinero sino que le están cambiando estas cosas hurtadas por vicio. Se podría tratar de un mercado negro que estaría operando bajo directrices de delincuencia organizada. ¿Podríamos hablar de que aquí se está moviendo un mercado negro con ese tema? Verdaderamente lo estamos analizando, no podemos nosotros en este momento ser irresponsables a decir o dar una noticia o dar una información con respecto a eso. Es un análisis que estamos haciendo muy profesionalmente. Lo importante aquí es que estamos haciendo el trabajo, lo estamos analizando. Pero eso está dentro de las posibilidades. Las posibilidades, claro, está dentro de las posibilidades y la mayoría de esas cosas hurtadas ni siquiera quedan aquí en Barranca Bermeja, sino que las están sacando para otras partes del país. Esta grave situación que ya está en el ojo de las autoridades ha disparado el hurto en la ciudad. Para combatirlo fue traído pie de fuerza. Definitivamente está marcado lo que es el tema comercial y bancario aquí en Barranca Bermeja. La mayoría de cámaras van a ser puestas en el sector comercial, en el sector bancario aquí en Barranca Bermeja y tenemos algunos puntos muy marcados como es el barrio La Renal, como es el primero de mayo, donde verdaderamente también tenemos un estudio y ese estudio no lo hemos hecho solo nosotros, policía y gobernación. Hemos traído también a los presidentes de Junta de Acción Comunaria, a los líderes comunitarios de cada uno de estos barrios para que ellos ayuden a darnos información y que verdaderamente la postura de estas cámaras sean objetivas en aquellos puntos que verdaderamente la ciudad lo necesita. Alrededor de 60 uniformados están patrullando el comercio de Barranca Bermeja, punto con mayor registro de robos presentados en lo que va a corrido del año.